Oye, risa que... ¿Ya puede? ¿Qué acabo? No acabo, gente. No acabo, no acabo, no acabo. No, no, pero no acabo. Sin nada, sin que los trajes. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Han! ¡Han! Un plan, pacto, sentado. Pintado, patasarece la paredes. ¿Qué hace así? ¿Por qué para nosotros? ¿Por qué se reconoce por nosotros? ¡Pantos, patasarece! Pintado. y Vamos a darle a cada 1 de a cada 15 Vamos a darle una pos womita Basta la cuidado Gall� U специ 2 2 1 1 1 2 3 ¡Aquí puedes! ¡Corre! ¡Apila, apila! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Grabi! ¡Grabi que lo hubo reba! ¡No hubo reba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!